¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intuición ¡Suscríbete al canal!